Ayer nos traía un vídeo al canal en el cual hablábamos de ese robot gigante que podría aparecer en la planta de presión Y hace tan solo unas horas ha aparecido el pie de ese robot que aparecerá en la planta de presión Y que luchará contra el monstruo de Pico Polar Así que chicos, vamos a ver en este vídeo que tan grande sería este pie Como sería de tamaño en comparación por ejemplo a una skin de Fortnite Y demás cositas que vais a ver en este vídeo Si te gusta mi canal recuerda apoyarme en la tienda ya que me ayudáis muchísimo con el código ZOCO acabado cuando se os seguiría T Y sobre todo y más importante aún, mandarme fotillos por Twitter si hacéis alguna compra para que así podáis salir en el próximo vídeo Como ya os contaba en el vídeo de ayer, ese robot gigante entrará en esta zona de la planta de presión Digamos que es una zona enorme y ya nos imaginábamos de que iba a ser algo bastante, bastante grande Lo cual entrará en este sitio Y no es para menos después de ver como os decía al principio del vídeo Lo que ha aparecido en los archivos que se ha activado hace tan solo como os digo unas horitas Así que esta sería la primera pista, la primera imagen que tenemos de ese robot que luchará contra Katus Katus, el monstruo de pico polar y que veremos a ver quién acaba ganando Imaginamos que ganará el robot al final, pero bueno habrá que verlo más adelante Os contaré también como va a ir avanzando el evento, que es lo que va a ir pasando los próximos días en el juego Y demás cositas Pero antes quería enseñaros una foto en la cual podemos ver un poquito también la comparación de este pie Porque realmente ya os digo, hemos visto el pie pero no sabemos exactamente si puede ser gigantesco Si es simplemente un pie de una skin o si se trata de un robot enorme El cual es así porque como veis fijaros justamente comparando ese pie con lo que sería la isla que está moviendo el monstruo de pico polar La verdad que es una verdadera locura lo grande que es Además este monstruo ya tiene nombre Digamos que el evento del monstruo de pico polar se llamaba Katus Y es como el nombre que se le da a ese monstruo Pues bien, también tenemos nombre para el robot que va a luchar contra él O al menos que parece que va a tener una batalla contra ese monstruo de pico polar Y se trata de Dogus Ese sería el nombre del monstruo Dogus va a ser, bueno del monstruo no, realmente del robot que luchara contra él será Dogus Vamos a ver también más imágenes en las cuales se puede comparar Y sobre todo hay una que a mí me parece espectacular Y que ahí vais a entender un poquito mejor Cómo sería su tamaño y cómo es de grande realmente el monstruo Si comparamos la huella con el pie del robot Podemos ver que la huella es un pelín más grande la verdad Así que vamos a ver cómo se resuelve esa batalla Porque ya os digo que va a ser algo muy muy épico de ver en el juego Al menos de momento lo que tenemos de información Y que parece que podría ocurrir es eso Que habrá una batalla entre el monstruo y Dogus Así que es una batalla que tengo muchísimas ganas de ver en el juego Y que por el momento casi que iría ganando Katus Porque es muchísimo más grande la pisada que la, digamos, que el pie del robot Pero tenemos más imágenes las cuales nos dejan muchísimas más pistas de cómo es su tamaño Fijaros, justamente abajo a la izquierda podemos ver una skin en comparación de lo que sería el pie Porque la verdad, si este monstruo, si este robot, perdón, nos pisa Obviamente nos va a hacer un chicle en el suelo Si pisa un coche lo va a destrozar en un instante Así que fijaros el tamaño que tiene en este caso el robot Es enorme, sinceramente Creo que esta batalla podría ser que rompiese muchas cosas en el mapa Pero también hay cosas que a mí me dan la teoría de que tanto el robot como el monstruo van a poder volar Porque justamente la última pisada que tenemos del monstruo fue en la zona del lago Y pudimos ver que solamente había una huella Por lo tanto nos indica de que ese monstruo llegó, pisó y se fue volando Por lo que hemos podido ver O incluso también a veces me da la sensación de que no tiene dos pies Sino que tiene solamente uno No sé, es algo extraño Así que veremos a ver cómo sería al final ese monstruo Y cómo sería, sobre todo muy importante, este robot Si te está gustando el vídeo recuerda suscribirte y activar la campanita Para no perderte ningún vídeo de Fortnite Y ser el primero en saber todo lo nuevo que llegará Pero del robot a su vez Sí que tenemos alguna que otra pista que nos podrían indicar De cómo podría ser incluso la cabeza En este caso tenemos ese oso que aparece ahí Y que justo abajo, como ya os comentaba ayer Parece que se estuvieran abriendo esas puertas Y que podría salir de ahí ese robot gigantesco Que podría tener la cara de un oso Veremos a ver si acaba siendo así o no De momento ya os digo Es la mejor pista que podemos tener en toda la pantalla de los Fortnite Y ya sabéis que en este caso la pantalla de los Fortnite Nos da muchísimas pistas Nos revela cosas que han ido pasando en el pasado Y también cosas del futuro Así que seguramente que esta podría ser una pista O igual se trata de otra cosa que de momento no podemos llegar a entender Pero ya os digo, creo que se trata de la cabeza del monstruo Y todo esto lo pienso por lo siguiente Porque justamente aquí en la planta de presión Podemos ver como esta especie de vigas y demás Que podrían estar sujetando la cabeza del monstruo Y que justamente se encontraría en esta zona metido Una vez que se cree Se va a ir creando poquito a poco en el juego Imagino que con la actualización Con el parche de esta semana Se añadirá la primera pieza Que ya os digo, será ese pie Hay muchos más archivos Pero en este caso están como encriptados No se puede llegar a acceder a ellos Hasta que los desbloqueen, por así decirlo La gente de Pink Game Así que de momento la única imagen La única pista que podemos ver Real de ese robot Es esa pisada Esa huella Que vamos a ver Como la añaden en este sitio Y de verdad Es enorme O sea, es gigantesco Este robot que van a crear Es una verdadera locura Impresionante Si este robot No puede volar Y va a ir caminando por el mapa Creo que puede ser Un antes Y un gran después En el mapa de Fortnite Y que por fin veamos Ese gran cambio Que tanto queremos que ocurra Porque en el caso en el que este monstruo Rompa muchísimas cosas Y luego también El robot rompa muchísimas cosas En el mapa Imagino que tendrían como que arreglarlo Para la siguiente temporada O que tuviéramos un gran cambio Así que chicos Yo la verdad que tengo muchísimas ganas De ver que va a ir ocurriendo Tengo ganas de ver Como es exactamente este robot Y sobre todo Y más ganas aún De ver Como es verdaderamente el monstruo Que apariencia tiene Que forma tiene En el juego Porque creo que puede ser Todo esto Muy muy top Y arreglar Lo que está siendo Una temporada Muy normalita Muy mala incluso diría Y arreglarlo Con el final Un final muy muy épico Con esa batalla Entre el robot Y el monstruo De pico volar Así que chicos Me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Ha sido un vídeo cortito Pero ya os digo Quería enseñaros Esa primera pista Ese primer dato Que tenemos oficial Del robot Así que ponedmelo vosotros En los comentarios Que opináis Acerca de este pie ¿Creéis que será Una batalla épica En la cual lucharán Al final El robot Y el monstruo O que realmente Pensáis que pasará En el juego Así que ya os digo Ponedme todo eso En los comentarios Para saber vuestra opinión Suscribiros Y activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós